Yo, yo gente estamos aquí con un nuevo video, bueno chicos bienvenidos a este nuevo video, esta vez sobre la segunda temporada de World Tiger Pero antes de empezar te pido que te suscribas a este canal y actives el botón de la campanita para no perderte ninguno de mis videos Ya que subo video todos los días sobre información sobre algunos animes en emisión o próximamente De igual manera te pido que si esta información es de suma importancia o te llega a aclarar dudas Dejes un gran like y un comentario porque se agradece muchísimo Te pido que le eches un ojo al canal porque puede que te guste el video de hoy, puede que te guste el video de mañana o puede que te guste el video de ayer Y si quieres saber más noticias sobre este anime y no solamente de este anime sino de muchos más Te suscribas ya que no te vas a arrepentir Y para los que vienen sobre todo ya por lo de Kimetsu no Yaiba les pido que por favor que si este video no tiene el mensaje de Kimetsu no Yaiba Significa que no va a tener ninguna noticia sobre este Pero en fin, ahora sí sin más publicidad Como sabemos esta primera temporada se estrenó en el 2014 y su último capítulo de emisión fue en el 2016 Este contó con 73 capítulos y después de ahí ya no tuvimos muchísimo más Ya que el manga se había estrenado en el 2013 y en el 2016 hubo una pequeña pausa porque el autor de este manga estaba en problemas de salud Pero volvieron a retomar el manga en el 2018 para seguir publicando más cosas Y hay información de que próximamente este 30 de octubre va a haber un evento especial Donde vayan a decir algo más sobre esta segunda temporada Que bueno de aquí confirmado ya está pero pueden que puedan decir más personajes O vayan a filtrar algunas imágenes sobre la nueva temporada No tiene cuantos capítulos van a ser confirmados, publicados Pero bueno esta segunda temporada se va a estrenar el 9 de enero del 2021 O sea que solamente en dos meses ya lo vamos a tener en emisión Y esta la vas a poder encontrar en Animo de Anime Fleet o Kurshi Roy O en la página de anime de tu preferencia Y cuando termine esta yo supongo que podrían sacar alguna tercera temporada Si es que todavía siguen publicando con el manga y no se toman otra pausa como esta Ya que como sabemos se tardaron casi 5 años en sacar la segunda temporada Desde 2016 hasta 2021 Que si no sigue con esta enfermedad Pero bueno esto ya solamente queda por confirmar Yo supongo que esta nueva temporada también va a tener los mismos capítulos que la primera temporada Y a lo mejor por eso se tardaron casi 5 años en publicarla Solamente quería saber dicho al futuro Y si quieres saber más información sobre este anime Y no solamente de este anime sino de los demás prontos animes Yo sé que es un video cortito pero informativo Te pido que te suscribas y actives el botón de la campanita para no perderte ninguno de mis videos No te vas a arrepentir Y no solamente de este anime sino de animisión o tal vez futuros animes prontos Cualquier noticia van a estar en este canal Ahora si nada más que decir espero que les haya gustado Que les haya encantado Adiós, adiós, adiós 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 Adiós